El gobierno capitalino invita a la población a unirse a la entrega del galardón del guanajuatense distinguido que año con año se entrega para resaltar las obras y acciones de aquellos cuevanenses que con su actuar han jugado un papel determinante en el desarrollo social y económico de esta capirucha. Sí, esperamos que este año, inclusive lo hicimos una semana antes que el año anterior, estuve muy teniente de la fecha para que hubiera más anticipación de la ciudadanía, el apoyo del área de comunicación social de la presidencia también para hacer una amplia difusión, no solamente el día que se emitió la convocatoria sino también los días posteriores y que muchas personas se enteren y que tengamos una amplia participación en cada una de las tres categorías. ¿Qué requisitos, Rodrigo? ¿Cuáles son y cuándo es la fecha para entregarlos? Toda esta semana está abierta la convocatoria hasta el día lunes, son cinco días hábiles para entregar las solicitudes. No hay ningún requisito, básicamente es que haya una postulación donde se mencionen los méritos que tiene la persona propuesta para ser candidato a recibir esta postulación y una vez que se reciban y la comisión los revise y analice, pues seleccionará de todas las propuestas que lleguen la que considere que es mejor. ¿Cuántas categorías hay? Tres, hombre, mujer y un nominaje póstumo para una persona fallecida. ¿Qué se tomaría en cuenta de los candidatos? ¿Qué perfil y qué es lo que contaría? Pues más que un perfil como tal, lo que se busca es un ciudadano que haya hecho mérito suficiente para hacer un impacto social y un beneficio a la ciudadanía. No tiene que ver tanto con la escala, que haya sido algo macro, sino que desde su labor, que a lo mejor es callada, cotidiana, pero que realmente ha impactado varias vidas a lo largo de su trayectoria ciudadana, desde la sociedad civil, y eso es lo que se está buscando. Encontrar a esas personas anónimas que han hecho verdaderos transformaciones sociales. ¿Cuál les entregaría el TNP? Como marca la tradición es en el Día de las Flores, en el entorno del Día de las Flores, es el evento especial que tiene el ayuntamiento. Para evaluar, porque luego me toca comentarios de, es que Juanito y Juanito lo merecen. Sí, pero si no nos hacen el favor de postularlos, nosotros no nos podemos inventar a quién. Entonces necesitamos que un ciudadano tome esa iniciativa y que diga, yo conozco a alguien que vale la pena y lo presenta. ¿Cómo terminar esa imagen delitista que tiene este reconocimiento, en cuanto a que la Universidad de Guanajuato y pura gente de alto pedorrague, en cambio la gente de bajo nivel, como trabajadoras de limpia, de policías, no se han tomado en cuenta? ¿Cómo bajar este premio, este reconocimiento al pueblo? De esa manera, que el pueblo participe, que el ciudadano participe, porque generalmente son las instituciones. Entonces la Universidad de Guanajuato tiene una gran cantidad de personas que tienen sus méritos y la universidad usa esos mecanismos institucionales y postula. Organizaciones de la sociedad civil organizada, ACES y demás, pues generalmente ellas se organizan y postulan. Y hay mucha gente, que es lo que he platicado ahorita, que a lo mejor tiene los méritos, pero si no hay algún familiar, algún amigo que tome la iniciativa y que diga yo creo que este barrendero o esta persona por estas cuestiones lo merece y lo formaliza, no lo podemos considerar. Entonces no es que sea elitista, es que se trabaja con lo que nos llega. Pero entonces la convocatoria es que todos se suman a este... Es que cualquier persona puede proponer. Y es importante que propongan a otras personas, no se pueden proponer organizaciones. Eso también.